hola hola buenas habla leo hoy en día voy a compartir acerca de la lista esencial para abrir un negocio de comida móvil en el condado de solano ya sea por ejemplo food truck food stand y similares la razón por qué estoy viendo este vídeo de aquí en california y sobre todo en donde yo vivo en el condado de solano que es el que conozco sé que hay muchas hay popularidad en tipo de comidas móviles entonces este es un tema que quizás les interese a mucho de aquellos que quieren quizás entender cómo son un poco las reglas que se tiene que pagar qué qué licencias tienen que sacar esto va a ser basado un poco en información verdad que encontré en el condado de solano de lo que dice y un poco basado en experiencia propia trabajando con negocios ayudándoles en este proceso nuevamente le mencioné mi nombre es leo si están buscando cómo crear un negocio hay recursos aquí disponible sin costo alguno en el condado de solano y en california y entonces e incluso en el país en todo el país de eeuu hay otro tipo de recursos similares que le pueden guiar o ayudar en el sin costo alguno en el proceso de crear tu negocio entonces puede mandar un mensaje si es algo que te interesa para aprender un poco más ofrezco los servicios de mercado digital así que si eres un negocio establecido y quieres aumentar tu visibilidad en línea tus ventas a través de mercadeo digital pues también me puedes mandar un mensaje entonces algo que si está viendo este vídeo es porque verdad basado en el título tienes un estás haciendo está vendiendo comida o quizás estás buscando a crear un negocio de comida pero quieres aprender las a la forma de cómo establecerlo como abrirlo ahora basado si es un carrito o un food truck verdad las normas o las licencias pueden ser un poco diferente obviamente el costo va a ser diferente pero una de las cosas que tienes que empezar a establecer es crear un plan de negocio hay varios recursos en línea que te pueden ayudar con este proceso no tiene que ser nada complicado va a ser una de las herramientas o una de las cosas que el condado por lo menos el solano te va a pedir para poder sacar el permiso de salud así que es importante de verdad empezar a trabajar en esto y sobre todo qué más adelante si está buscando incluso como como sacar algún tipo de financiamiento para crear este negocio a ese plan de negocio también te va a servir verdad porque bancos va a querer ver esto de que tienes un plan de cómo vas a hacer las cosas y que vas a tener la capacidad de poder pagar de regreso ese 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 dinero vas a necesitar licencia comercial esto varía verdad en en ciudad ciudad o condado condado aquí por ejemplo el condado de solano dependiendo dónde se va a estar vendiendo de base y obtener la licencia de esa ciudad donde más vas a hacer tus ventas obviamente si tus ventas van a ser en diferentes ciudades o 50 y 50 por ciento distribuido pues obviamente vas y saca la licencia las dos ciudades y tienen otros requisitos por ejemplo en un cliente que estoy trabajando en una de las ciudades no sólo es la licencia sino que antes de poder sacar la licencia lo manda al departamento de plan para asegurarse que tengan la autorización apropiada de local donde van a vender y las facilidades apropiadas ya sea baño verdad de dónde van a vender y pagar los fees apropiado entonces en esta ciudad para este cliente que estoy trabajando esa ciudad tiene un proceso y ese es el proceso para la ciudad no sólo se saca de la licencia pero antes de poder sacar la licencia la banal departamento de planeo a donde tiene que llenar una forma que completar los requisitos y entonces ya basado en eso verdad para también la licencia de la ciudad y se la dan la licencia la ciudad es un proceso que tiene que estar haciendo basado en 30 días o al año a lo único que es de esta parte es ver si el lugar va a funcionar que hay mucho tráfico y te va a llegar ventas por eso el plan de negocio ayuda también verdad porque va a tomar en cuenta de que hagas tu tarea de dónde va a ser una posición estratégica en el cual vas a poder generar dinero porque no es simplemente que vas a ir a vender a cualquier lado por muchas razones número uno te va a dejar dinero porque quizás no hay tráfico verdad tienes que asegurarte que haya el tráfico es suficiente o cómo vas a generar ese tráfico para para que llegues clientela número 2 tiene las facilidades o las normas adecuadas es decir hay baños cerca y hay este otro tipo de requisitos que sean verdad entonces licencia comercial varía de ciudad en ciudad eso es un poco más de practicar a fondo basado en qué ciudad vas a estar operando y lo otro es también permiso de instalación móvil de alimento este es el permiso de salud del condado a eso se refiere y hay un par de requisitos diferentes por lo menos en el condado de solano uno es basado en futuros y esto es basado en que si eres un carrito de comida más pequeño se tiene que pasar ese permiso de salud y hay otros requisitos que tienes que completar como por ejemplo tienes que poder demostrar tu menú que vas a tener a cómo lo vas a preparar el el carrito que tienes verdad tiene las a las conexiones apropiadas de acuerdo a una guía que ellos te dan la guía te dice o que tiene que tener tantos a un portal para agua caliente otro para agua fría otro por donde se desecha el agua a una va a tener basurera o electricidad etcétera entonces son cosas que tienes que revisar también con el permiso de salud del condado de donde estés seguro y certificación de seguridad alimentaria ese es muchos que para aquellos que ha trabajado en la industria de comida quizás están familiarizado con surf safe son certificaciones verdad que puedes demostrar de cómo manejar manejar comida obviamente no soy experto en esto ni no recuerdo no sé si he hecho la clase pero te enseña verdad a las personas cómo manejar propiamente la apropiadamente la comida qué cosas no se pueden mezclar etcétera y ese es no es tan cara más sin embargo para dueños de comida manager hay otro entrenamiento que se tiene que sacar que es el food manager algo así se llama ese es ya es un poco más caro creo que como 130 180 pongamos 200 dólares verdad entre las dos certificaciones y no es cada año creo que son cada cuatro años esos dos el acuerdo de comisaría este punto número 5 es relacionado con el permiso de salud o el inspección de salud del condado básicamente el condado requiere que tengas un lugar comercial apropiado donde vas a poder preparar tu comida porque la casa no es un lugar apropiado verdad así aquí en el condado hay un tipo de permisos en el condado solano que te dejan cocinar desde casa sin embargo verdad ese es un tipo de permiso diferente si vas a estar usando permiso para para food trucks o para vender afuera y creo no estoy seguro verdad corríjame si estoy en lo que buscado no se necesita más que toda una comisión con cocina comercial que llena ciertos requisitos tiene que tienes que poner en qué forma o qué servicios de esa cocina comercial vas a usar si vas a usarla para a almacenar tu comida almacenar tu vehículo para el agua potable para el desecho etcétera verdad tienes que dar tienes que dar esa información de cómo vas a usar esa cocina comercial tienes que buscar alrededor del condado a quien en solano todavía no está fuerte esa industria de de crear cocinas comerciales es decir de que existan lugares apropiados para este tipo de servicios son es difícil de encontrarlos por lo menos ha sido mi experiencia obviamente sería una oportunidad sobre todo aquellos que tienen restaurante físico y están buscando formas de cómo generar ingresos adicionales ya que tienes ese espacio verdad el posicion de establecer tu negocio restaurante como también una ofrecer servicios de comisaría puede ser que te genere ingresos extra pero también ayuda es verdad aquellos que tienen su comida móvil o negocio de comida móvil a que tenga este comisaría inspección aprobación de unidad móvil verdad vamos de regreso al que había mencionado a la parte del proceso de salud de inspección de salud a permiso de uso de baños y ahora verdad se necesita se requiere de que de que haya baños cerca de de donde estés para que así clientes puedan lavarse las manos básicamente lo que es es donde sea que vas a estar vendiendo tienen tienes algún lugar cerca donde te van a dar permiso de que tus clientes usen el baño entonces ese parte de este requisito tiene necesitas por eso necesitas vender en un lugar donde te van a dejar usar los los baños y esto ya había mencionado un poco acerca de seleccionar la ubicación estacionamiento obviamente basado en que si la ubicación verdad que si tiene el propio es una si asegurarte que esta es una zona apropiada para el comercio verdad no te quieres meter el problema de ir hasta ponerte un lugar donde no está una zona apropiada para comercio pero también es una zona apropiada para ti para poder vender porque hay tráfico verdad todas esas preguntas tienes que hacerte y estrategia de mercadeo obviamente mientras más confortable estés de poder vender que porque tienes todas tus licencias tu permiso entonces mercadeo puede ser mucho más expandido ya no tienes ya vas a tener más seguridad verdad de poder invertir en tu negocio de cómo promoverlo todo eso en las redes sociales ticto o ponerte en revistas locales en en la radio local en iglesia etcétera ir a dejar panfletos etcétera entonces este ya puedes empezar a trabajar en una estrategia de mercadeo porque tienes todo lo apropiado para vender y puedes expandirte verdad sin temor a que a las autoridades locales vayan a hacerte algo alguna penalidad o cerrar de tu negocio bueno eso es todo lo que quería cubrir hoy en día obviamente hay muchos muchas cosas más que no toque a fondo que lo que dejé fuera de esta lista pero esencialmente para darte una idea de verdad de los requisitos de que se necesita para abrir un food truck a un negocio de comida móvil esta es una lista breve pero también este general a los puntos más importantes obviamente todo que requiere operar un negocio hay muchas otras cosas más verdad uno como dueño negocio sobre todo cuando comienza y es solo uno pues tiene que llevar diferente tienes que usar diferentes sombreros como se dice en la sombrero de recursos humanos de leyes de operaciones de jefe etcétera bueno pero bueno dejen esos comentarios si tiene alguna pregunta acerca de este proceso o qué otro tipo de contenido relacionado con eso están interesados o si ustedes tienen su propia experiencia verdad a que puedan compartir por favor dejen su mensaje también puede hacer que algunos de ustedes por ahí sean de otras ciudades tienen otro proceso un poco diferente pónganos un comentario por favor bueno hasta pronto